San Sebastián tiene más de 750 años. Se fundó bajo la protección del monte Urgul y era una comunidad de pescadores vascos y de comerciantes franceses que luego se convirtió en una ciudad militar. Se convirtió en una fortificación militar durante mucho tiempo, fue una fortificación importante y eso condicionó mucho su historia. Hubo un momento en que se consiguió superar esa situación, esa naturaleza militar de la ciudad, las murallas se derribaron y ahí comenzó la expansión de la ciudad. Al final la gente que apostaba por el turismo y por el comercio fue la que impuso sus criterios. Ahí se disparó la vocación turística de San Sebastián y a los años fue cuando se construyeron el Hotel María Cristina, el Teatro de Mediterráneo de Eugenia, que son un poco los hitos de esa apuesta por el turismo internacional. María Cristina era la madre del rey español y ella vino a San Sebastián más de 25 años todos los veranos. Pasaba cuatro meses aquí, tomaban baños de agua, baños de mar y eso hizo que la ciudad tuviera un gran auge como lugar de atracción turística para el turismo de Eugenia. La relación entre la ciudad y el hotel es muy fuerte, el Hotel María Cristina. Porque de su posición central en la ciudad y porque durante los últimos 100 años el Hotel María Cristina siempre fue el centro de todas las actividades, sea cultural o sea oficial, la ciudad está muy importante en el Hotel María Cristina. ¿Cuál fue la construcción de la ciudad? La construcción de la ciudad es un gran restauración y fue una construcción de 9 meses con un investimiento de 20 millones de euros. Los hoteles y habitantes tienen habitantes y habitantes y habitantes, así que queremos mantenerlo. Lo que fue muy importante en nuestra renovación fue mantener el estilo de Belle Epoque. Así que tuvimos una buena enfatía en eso. Y cambiamos todos los viejos y verdes colores a más grays y beige colores para ser más peacefules y más discreetes, un poco como la Sociedad de San Sebastián. ¿Cuál fue la construcción de la ciudad? Tenemos algunas ruedas en la façada del hotel referiendo a la guerra civil. Están los tiempos de los años de España pero queremos mantenerlos en la recuerda de que la vida no siempre ha sido muy feliz aquí. Aquí, puedes mirar a esta pieza y ver los impactos por 15 minutos y entender de dónde han sido impactos. Así que eso hace que es muy interesante como perspectiva verlo en San Sebastián. La gente viene principalmente para la ciudad y como la ciudad vive como una 5-star traveler, y realmente necesitas tener un hotel que corresponde. Por lo que el highlight aquí es servicio, personalizado servicio, elegance, discreción y lujuridad en los pequeños detalles.